Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. ¿Y quién le habrá dado esta autoridad? Un bando de maleantes, un ejército de dientes podridos, un retroceso en la historia. En los campos de batalla de Europa mate enemigos de España, mis enemigos, en esta América mate traidores como este Artigas. Maestro, su excelencia, el presidente Máximo Santos. ¿Sabe qué está haciendo usted? Está pintando la patria. Capitán José Artigas, hijo de una gran puta de añada. Este hombre es una amenaza permanente, un centauro autoritario, montado sobre la ignorancia de los más infelices, como lo llaman, que lo escuchan como un profeta. ¿Qué quiere que haga? Pero muerto el perro, se terminó la rabia. ¿Tú qué servicio le prestas? Soy su sombra. ¿Vos sabés lo que hacemos con los traidores acá adentro? ¿Conoces alguna nación sin referentes, señor Clarence? Excelencia, es muy difícil hacer un retrato a partir de frases, por más lindas que sean. Con esa libertad, yo no ofendo ni temo. Porque teníamos miedo, José. Por eso te elegimos como jefe. Aquí ni el más pobre ni el más rico es mejor que el otro. Ahora podemos ser lo que queramos. Podemos ser ingleses, franceses. O podemos ser nosotros. Americanos.